¿Cuál es su opinión sobre esa situación? ¿Cómo cree usted que se podría arreglar esta situación? Lo primero que tendríamos que hacer es juntarnos, a ver más personas y que nos juntemos y que hagamos lo que tengamos que hacer. A mí me han robado cinco veces y hasta ahora nadie me dio ninguna solución. Nadie me dijo, che, te vamos a poner... No, 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 nada, al contrario. No aparecieron ni los bienes ni las personas. No, ni los bienes ni las personas y los chorros siguen dando vueltas. Yo tengo que haber llamado en dos meses, treinta veces a la policía. Andan por la finca. ¿Vienen? Sí. Me cuesta decirlo porque el móvil de rama caída lo llamás y no viene. Llamaba al 911 y viene en siete minutos, estaba acá. Pero están las denuncias hechas, está todo como corresponde. Yo la última vez no hice ninguna denuncia. ¿Para qué? Si ya no, 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 no. Esto no va más. Andan ladrones todos los días. Y que los perros, que me envenenaron, me mataron dos perros. El último, el último vez que me robaron tenía el perro internado porque me lo habían envenenado. Esto, así no se puede vivir más ya. Es todos los días lo mismo. Yo quiero que todos nos juntemos. Todos nos juntemos, todos. Tanto sea de rama caída, todos los que más podamos, porque esto, así no podemos vivir más ya. Están los caminitos donde van los ladrones, vuelven por todos lados, en todas las fincas, en todos lados. Se conocen mejor las fincas que nosotros. Tiene un problema con los vecinos, que era, ahora se termina la cosecha, se corta el canal marginal, y eso se convierte en una autopista, porque andan en moto por ahí adentro, van y vienen como quieren, y nadie, y si a mí, le hago ese planteo al comisario, al Gaba, y me dice, prepárense para el invierno. Entonces, no solo que no me van, no me están dando una solución inmediata, sino que encima me están diciendo ellos, bueno, armate, armate y algo vas a, algún problema vamos a tener, a la larga vamos a tener. No vamos a terminar matando entre vecinos, vamos a tener un problema entre nosotros, porque va a pasar una bala perdida. Yo no tengo por qué armarme, no estoy armado, pero esto es complicada la situación. Tengo que tener un arma para defenderme, o sea, no pago más impuesto entonces, y total, no necesito a la policía. No pago más nada, sí, total, y todos conocen quiénes son los que roban, quiénes son, nos conocemos todos, esto es San Rafael. Así que, bueno, esperamos una solución. Gracias.